Estaba en el piso la legisladora Nadima Pechi. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo está el trabajo en la Cámara por estos días? Bueno, la verdad que está bastante... Venimos trabajando con mucha frecuencia, digamos, en el sentido de que las sesiones están siendo, casi diría una vez cada 15 días. El jueves sesiona la legislatura, únicamente para tratar los pliegos de los jueces, que se están reuniendo hoy la comisión de peticiones para las entrevistas. Son alrededor de 12 jueces, entre subrogantes y jueces que van a quedar de manera permanente, que están siendo entrevistados para entrar a la sesión del jueves. El otro día mencionábamos que podría reactivarse el tratamiento del nuevo código contravencional. Uno de los proyectos que está en análisis es uno de su autoría. ¿Por qué tiene que ser actualizado esto? Bueno, en realidad el código que tenemos es un código absolutamente nuevo que ha trabajado mi equipo mucho tiempo en hacerlo, porque es un código de cero, código de orden social le hemos dado a llamar. Es muy importante nosotros... A ver, en el ámbito de seguridad, en el ámbito penal, hay, digamos, tres instancias, ¿no? Una sería la educación, que es lo más efectivo y es lo que a largo plazo da mayores resultados. Y la última ratio que es la sanción penal. Y en el medio tenemos el esquema contravencional que está absolutamente dejado de lado porque fue declarada inconstitucional nuestra ley, una ley del año 70 y pico, es decir, una ley muy vieja, que tiene un esquema procedimental en donde la que Ana acusa es el mismo que el que juzga. Entonces fue declarada inconstitucional y por eso está inaplicable prácticamente. Es decir, no se utiliza ese espacio de la contravención que es muy importante porque es preventivo. Porque nosotros en ese momento, en donde todavía no se ha producido el delito, podemos educar a través de la ley y podemos ocupar este espacio para que la sociedad empiece a tratar de entender que debemos convivir de una manera pacífica, ¿no? Que hay situaciones que no llegan a ser delito pero que sí generan disturbios y generan situaciones problemáticas que pueden evitarse desde la contravención. Básicamente incluye faltas menores en la convivencia, digo, social. Exactamente. Bueno, el código que planteo, obviamente que siempre todas las figuras que invoca son en tanto y en cuanto no sean delitos, ¿no? Porque hay espacios por ahí que son muy finitos. Mientras no sea catalogado como un delito, es decir, mientras no esté específicamente tipificado como delito, entra dentro del rango de la contravención y por eso lo podemos legislar desde la provincia. Y hay muchas situaciones que se pueden evitar, situaciones de peligrosidad que se pueden evitar si se actúa desde el ámbito contravencional. Ahora, ¿se espera que la discusión tenga algunas polémicas o que sea algo tranquilo? Yo realmente espero que lo podamos discutir, ¿no? Hay muchas propuestas que están sobre la mesa y creo que es algo que, como te digo, muy importante para el tema de la seguridad porque uno cuando piensa en esta materia piensa directamente en la parte penal. Pero antes hay otras instancias que son más profundas, que son más efectivas, porque cuando hablamos de la sanción penal es porque el delito ya se ha producido. Entonces, tenemos instancias anteriores que son de mayor efectividad a largo plazo, ¿no? Yo por ahí veo que muchas veces se busca el impacto inmediato con las medidas que se buscan para solucionar el problema de seguridad, pero hay una cuestión de fondo que subyace y que es muy importante resolver, que es por un lado la cuestión de educación y por otro lado la educación que se hace a través de la ley con este código de orden social que propongo porque eso es lo que se busca, un orden social, que aprendamos a convivir y respetar al otro en sus diferencias y en sus espacios también, ¿no? En general, ¿cómo es la convivencia en la...